Los océanos en el pasado estaban habitados por una bestia maravillosa llamada Megalodon. Megalodon ha sido uno de los tiburones más grandes que han existido, alcanzando 18 metros, que es más o menos el tamaño de un biarticulado de Transmilenio. Estos animales bestialmente grandes, junto con otros que también eran muy grandes, fueron llamados Megafauna. Por eso es que uno se puede ir a veranear a Cartagena sin preocuparse porque se lo coma esta hermosa bestia. La pregunta entonces es ¿por qué se extinguió el Megalodon? Afortunadamente fue recientemente publicado un artículo en la revista Nature Ecology and Evolution que responde precisamente a esta pregunta. Catalina Pimiento, líder de la publicación, nos va a contar lo que ella y sus colaboradores hicieron con el Megalodon, una bestia fascinante, increíble, pero extinta. Hola Catalina, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde te encuentras en estos momentos. Hola Carlos, estoy en Berlín, donde estoy haciendo un postdoctorado en el Museo de Historia Natural de aquí. ¡Wow! Súper chévere. Cuéntanos, ¿hace cuánto trabajas con fósiles y megafauna? ¿Cómo terminaste estudiando este tema tan fascinante? Bueno, este tema de los fósiles y la megafauna en realidad es nuevo porque, bueno, aunque siempre quise ser científica, yo quería o me envisionaba en el mar siendo bióloga y trabajando con tiburones. Desde pequeña siempre quise ser científica y creo que por mi papá que siempre me inculcó como esa curiosidad científica. Y lo de la paleontología no lo tenía planeado para nada y empezó desde que hice el posgrado y terminé estudiando esto por pura coincidencia. Estaba en Panamá, en la Smithsonian, trabajando como pasante y en ese momento también en las excavaciones de la aplación del canal. Y entonces encontraron muchos tiburones y como yo estaba ya estudiando tiburones, pues me pasaron esos dientes y, bueno, me empecé a interesar mucho en identificarlos y jugar como un poco a la detective y ver como qué especie era, dónde vivían y cómo vivían. Pero todo cambió cuando conocí a Bruce McFadden, que fue mi mentor durante mi maestría y mi doctorado. Bueno, cuando lo conocí, él me contó sobre la paleontología y el trabajo que él hacía también con educación y difusión. Y recuerdo que incluso en una servilleta me explicó cómo calcular el tamaño de un megalodón basado en el tamaño de los dientes. No. Yo quedé fascinada con eso, sí. Y, de hecho, eso lo cambió todo. Yo estaba aceptada en un programa de doctorado en la Universidad de la Florida para hacer una cosa completamente diferente. Y ese día decidí cambiarlo y me pasé a estudiar con Bruce paleontología. Y, bueno, desde entonces él ha sido una gran influencia para mí, igual que Carlos Jaramillo también en el Smithsonian en Panamá. Entonces, como que, en conclusión, una cantidad de figuras paternas fueron las que hicieron que yo tomara este camino. Oye, y ya entrando a hablar sobre tu estudio, cuéntanos qué es eso de megafauna. ¿Cómo que es megafauna? ¿Mil kilofaunas o algo así? Voy a empezar a usar ese término porque estaría más acertado, pero en realidad no, no tenemos una definición bien establecida de qué es megafauna. Simplemente se considera megafauna todos los animales grandes del océano, que incluyen los tiburones, las tortugas marinas, las ballenas y las aves marinas. Más recientemente, creo que este año se propuso que era todo lo que fuera más grande de 45 kilos, pero pues no, no son mil kilos ni mil megafauna. Ok. Bueno, y el plioceno, esa palabra toda rara, plioceno, ¿qué es el plioceno? El plioceno es un periodo de tiempo que pasa después del mioceno y antes del pleistoceno, otras palabras más raras. Pero el plioceno va desde los cinco hasta los dos millones de años. Entonces eso es muchísimo después de los dinosaurios, pero antes de los humanos. O sea, en tiempo geológico es reciente porque pasó hace solamente dos millones de años. Muchos paleontólogos se enfocan, por ejemplo, a los que estudian dinosaurios en 60 millones de años. Entonces es bastante tiempo, pero pues no tanto. En el plioceno no había humanos ni en Colombia ni en el mundo todavía. No, no había ni humanos ni había dinosaurios tampoco. Ya se ven extintos. Ok. Listo. Entonces ustedes, según entiendo, estudiando fósiles encontraron que en el plioceno hubo un evento de extinción masivo. O sea, muchísimas especies se extinguieron en términos de la megafauna marina y esto no había sido descubierto antes, según entiendo. Entonces, ¿ustedes cómo encontraron esto y qué se extinguió y por qué se extinguió? Si nosotros encontramos este evento de extinción, pero en realidad no es un evento de extinción masivo. Un evento de extinción masivo es cuando se pierde como el 70% de los animales o de las familias, incluso familias, órdenes enteros. En este caso no fue así, pero la razón por la que empezamos a estudiar esto es porque yo he estado casi que obsesionada en entender cómo, por qué y cuándo se extinguió megalodón. Y como parte de mis estudios de doctorado y de maestría, los resultados que obtuvimos arrojaron que se extinguió al final del plioceno y que no había tenido nada que ver con la temperatura. Mucha gente había propuesto que el megalodón se había extinguido porque las aguas del mar se volvieron muy frías y el megalodón le gustaba el agua caliente y se extinguió. Nosotros probamos que no era el caso, que la temperatura directamente no afecta megalodón. Era un animal tan grande que podía vivir prácticamente en todo lado. Entonces, cuando empecé mi postdoctorado en Zurich, la pregunta más obvia que yo me estaba haciendo era, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué más se extinguió con megalodón? ¿Fue un evento masivo o fue un evento de extinción? ¿Qué fue? Entonces, lo que hicimos fue colectar una cantidad de datos que ya se han publicado, digamos, en bases de datos. Y lo que hicimos fue como un meta-análisis en el sentido de que usamos datos que ya existían. Digamos, no me fui al campo a colectar los fósiles, sino hice uso de estas bases de datos que, por cierto, son públicas. Entonces, encontramos que alrededor del 33% de la megafauna marina se extinguió. Entonces, como ves, pues es un porcentaje importante, pero no es masivo porque cuando se extinguieron los dinosaurios y eso, pues era un porcentaje mucho más alto. Entonces, megalodón no se extinguió solito, sino que se extinguió también con otra gran proporción de esta megafauna. Y nosotros pensamos que la razón por la que existió esta extinción es porque el nivel del mar estaba subiendo y bajando mucho en esa época. Las glaciaciones, los períodos interglaciares y todo esto que ocurrió antes o casi que finalizaron cuando aparecieron los humanos, eso hizo que el nivel del mar subiera y bajara muchísimo. Y eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. Pero nosotros queríamos saber si esas subidas y bajadas del nivel del mar habían producido que el hábitat subiera, como se dice, como disminuido. Pero queríamos, lo que hicimos en este artículo fue calcular si eso se tradujo en una reducción en el área. El nivel sube y baja, pero el área, pues qué pasó al final con todas esas subidas y bajadas. Y encontramos que efectivamente el área se redujo muchísimo, como se perdió casi la mitad de las áreas costeras que existían antes. Entonces, lo que estamos mostrando, lo que estamos proponiendo es que estos animales se extinguieron no por la temperatura como tal, sino por la pérdida de hábitat. Y, de hecho, hoy en día, es la pérdida de hábitat, es como la amenaza más fuerte que hay para la biodiversidad, más que el cambio climático o más que… O sea, obviamente el cambio climático es muy importante, pero el cambio, la alteración de los hábitats que se hace por cambio climático en muchas ocasiones, por ejemplo, con el nivel del mar o por alteraciones humanas, es una amenaza muy importante hoy día y también lo que fue en esta época, pues fue lo que causó la extinción de estos animales. Si entendí bien, animales como el megalodón tienen hábitats como más o menos superficiales en el océano y entonces eso es, al cambiar el nivel del agua, pues entonces se quedan donde vivir y se extinguen, más o menos. En realidad, no es que estén en la parte somera del océano, sino en las áreas costeras, eso quiere decir lo que hay desde la costa hasta los 200 metros de profundidad de la plataforma. Entonces, pero sí es cierto lo que dices, porque en estas áreas costeras es donde está la mayor parte de la biodiversidad, donde se alimentan los animales, incluso los más grandes. Si un animal se va al mar abierto, pues no va a encontrar mucha comida. De pronto encuentra un calamar gigante, pero no encuentra mucha más comida que eso. En cambio, en la costa encuentra, pues hay corales, hay pastos marinos, hay una cantidad de productividad. Entonces, esos animales siendo tan grandes, por ejemplo, el megalodón o las ballenas, muchos tienen unos requerimientos energéticos muy altos, como nosotros los humanos, porque son de sangre caliente. Entonces, cuando tú eres grande y además eres de sangre caliente, necesitas muchísima comida porque necesitas estar comiendo todo el tiempo para mantener eso. Y si se acaba el área o se reduce el área, pues tienes menos espacio para encontrar esa comida. Entonces, esto es lo que estamos proponiendo, que esos animales que eran de sangre caliente y muy grandes estaban especialmente propensos o vulnerables a esta bajada del nivel del mar o esta reducción del área. No sabía que eran de sangre caliente. Check. No, los mamíferos marinos son de sangre caliente y algunos tiburones son de sangre medio caliente. Entonces, se llaman mesotermos, no endotérmicos. Por ejemplo, el tiburón blanco, por ejemplo, el megalodón, son animales que pueden mantener la temperatura de su cerebro, de sus ojos, de su estómago, de los órganos más importantes, constante. Entonces, no es endotermia como tal, porque no es como un mamífero como nosotros, que tenemos todo nuestro cuerpo a una temperatura constante, sino son ciertos órganos. Entonces, son un poquito sangre caliente. Son esos los que necesitaban controlar su temperatura, los que tenían más, los que eran más propensos a extinguir. Oye, ¿qué pasaba en esos ambientes cuando esos organismos se extinguían? O sea, ¿qué pasaba con los depredadores si se extinguían? ¿Se diversificaban las presas o si se extinguen las presas, se extinguen los depredadores? ¿Cómo es el maní? Todo eso. Todo eso pasa. Entonces, en esa extinción se extinguieron depredadores, pero también se extinguieron presas. Por ejemplo, en el caso del megalodón, nosotros sabíamos que se extinguió, que no tenía nada que ver con la temperatura, pero estábamos sospechando desde antes que tenía algo que ver con sus presas, que fueron las presas a las que se redujeron y por eso se extinguió. Y pues es exactamente lo que pasó. Entonces, se extinguieron predadores y se extinguieron presas. Y como tú bien lo dices, cada uno de esos animales tiene una función ecológica. Entonces, lo más importante de ese trabajo fue que nosotros trasladamos estos números de 30% de la extinción a las funciones. Entonces, ¿cuántas funciones se perdieron? Y encontramos que se perdieron bastantes, o sea, hubo una reducción de la funcionalidad ecológica, digámoslo, de un 15%. Y este número puede sonar medio o pequeño, 15%, ¿qué importa? Pero en realidad es un número muy alto si se compara con otros organismos. Por ejemplo, después de la extinción masiva de muchos invertebrados, o sea, 70% de los animales se extinguieron. Resulta que las funciones en realidad no se extinguían, porque habían funciones que eran muy redundantes. Entonces, por ejemplo, si hay un animal que es filtrador, pero es chiquito, hay como 200 filtradores. Entonces, si se extinguen 175, pues la función no se pierde porque los poquitos que quedan siguen cumpliendo esta función. Pero en este caso no pasó eso. En este caso, las funciones eran únicas de un solo animal o dos animales. Entonces, cuando se extinguía un animal, se extinguió la función completamente. Y eso fue lo más importante de esta extinción de la megafauna. Y es que, por un lado, perdimos muchas funciones que nunca más se recuperaron, aún así cuando otros animales evolucionaron después, como por ejemplo las orcas, las orcas modernas evolucionaron después de esta extinción. Pero aún así, con las apariciones o con la evolución de nuevas especies, nunca se llegó a recuperar todo el espacio que se había perdido, el espacio funcional, digamos, que se había perdido. Lo cual muestra que la megafauna marina es muy vulnerable y hay que conservarla mucho porque se pierde mucho. Se pierde no solo una especie, sino se pierde un montón de funciones precisamente por lo que son especies tan únicas. Bueno, es fascinante, Catalina. Bueno, y creo que llegó la hora de La anécdota científica. Entonces, Cata, cuéntanos tu mejor anécdota. Mi mejor anécdota, la verdad que voy a contar, está relacionada con la megafauna. Y la cuento porque no me acordaba de eso. Y hace poco estaba leyendo un paper sobre la importancia de la megafauna, no solamente por estas funciones que te contaba, sino porque también transportan muchos nutrientes. Como son animales tan grandes, pues se mueven largas distancias y transportan nutrientes cuando hacen popó. Entonces, una ballena azul que migra en lo largo del océano, pues hace popó en muchos lados y está transportando fósforo y muchos tipos de nutrientes. Entonces, este artículo hablaba sobre eso y me acordé que cuando estaba en Panamá, de una ballena haciendo popó. Y fue un mega popó. Fue muy impresionante porque de repente salió una mancha café gigante. O sea, de pronto estoy exagerando porque no me acuerdo muy bien, como te digo, casi no me acordaba de esto, pero creo que era tan grande como un barco, un crucero, o sea, una mancha enorme de popó. Pero tranquilo que yo no estaba en el agua, así que no, lo vi desde lejos. Bueno, Catalina, mil gracias por participar en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Acción. Si su merced se quiere enterar de nuestros próximos videos y de las series de charlas Ciencia Café que empezarán desde febrero, revisa nuestra página web. Pero más fácil, si quieres ser notificado cuando haya un video nuevo, pues suscríbete a nuestro canal. Y en Facebook, Twitter e Instagram, búscanos por Ciencia Su Merced.